os vamos con el final este ya la entiendo que es el capítulo final porque vamos a por Sadler esta es la parte final no tiene que tener tampoco mucha historia creo que Adam hace mucho la moto de agua que luego coge Leo vale a buscar a Leon y a Sadler y en la final del juego pero más tarde Leon va al santuario debo ayudarle hoy va a ser un un trabajo bien hecho se merece una buena paga en qué puedo servirte joyas o basura no hay diferencia o un buen negocio como nuevo este trabajo requiere delicadeza vuelve cuando quieras no nos vamos a cumplir mucho no creo que nos quede mucho historia voy a bañarme en tu sangre ay los golpes injustos bueno no te levanten si me levanto no pego me lo temía me lo temía venga por ahí recarga no te levanto actualmente Me sigue cayendo, pasta es increíble. Esto no se puede hacer, tío. No se puede hacer nada. 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 ¡Y que así sea! ¡Leon! ¡Corre! ¿Está bien? ¿Está bien? Obstinado corteo, siervo del lobo hereje. Este será tu juicio y tu pena. ¿Mi pena? Vas a saber lo que es el dolor. ¡No hay escalatoria! A ver... ¡Nadie! ¡Está dando una! ¡Está dando una! ¡Arrepiéntete! ¡Venga, que le he dado! ¡Qué le pasa a este pavo! ¿Qué le pasa a este pavo? No... Lo sucio si estás lejos, claro. ¡A ti, tío! Pero se una a nosotros. ¡Oh, bendito sea con la... Obstinado cordero. Siervo del lobo hereje. Pues desea tu colectivo y tu fe. ¿Mi tira? Vas a saber lo que es el dolor. Ya. Tus armas se vuelven contra. Vaya palita que me pega. ¿Qué te resistes? Que me pega con mi propia... Insolencia. ¡Toma en la boca! ¡Toma en la boca! ¡Toma en la boca! ¡No! ¿Te ha perdido? ¡No está, me anda! ¡El 8! ¡Ay, escapatoria! No hay sitio para ti en nuestro paraíso Pero podrías devolvernos a un alba Que nos fue extraviada Debes ser castigada He pesado Hasta que camines por la senda de la rectitud No puedes engañarme Ya sé lo que buscas Pretendes usar el poder del cuerpo sagrado para tus fines Toma, queroso La gloria de las plagas es eterna Vale, está echando toda la pota Así que, esto aquí Toma por saco, sal de abajo Control, contesta Ya lo tengo Va a ser difícil de explicar en la aduana Bien hecho, Aida Evacúa de inmediato Entendido Alguien te recogerá Espero que tú también estés bien Bien Te pillo He estado con un golpe Sabre Sabre Tu maldito renegado Has abandonado El cuerpo sagrado El gran regalo De unirte A nosotros Tú requieres Absolución Las bombas de la isla pronto serán detonadas Terminemos con esto Justo lo que buscaban A dormir Deprisa Vale Vale Voy a vallarte en tu sangre A cubierto Vamos a dar Ya se nota La he encontrado La he encontrado La he encontrado No se ha No se ha No va No va A ver Ahí Vamos allá Si, le seguí Eh, para que más allá Río Eh Vamos allá ¿Qué? ¿Qué? Dile 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Venga! Ahora, si, oficialmente, me queda sin cuchillo Me he quedado únicamente sin cuchillo. No es más que Leon aguanta, eh. Ya no me pido. Ya lo cojo todo. ¿Lo que dice? Gracias por comprar nuestras ojivas. Gracias por su pedido Mayor Krauser. Le agradecemos que haya elegido hacer negocios con nosotros y es un verdadero honor el poder suministrar nuestras ojivas. Y nos permite una breve explicación de sus características. Las ojivas que se han solicitado están reforzadas para penetrar objetivos acorazados. Están pintadas de rojo para que sea más fácil distinguirla del resto de munición similar. No solo son capaces de penetrar el armazón de un tanque o y blindajes, sino que el reactor formado por explosivos podría penetrar incluso el casco de un acorazado. Están potenciados más allá de lo necesario. Por lo que se podría decir que no hay un vehículo de combate que pueda hacerles frente. No nos corresponde el preguntarle por el uso de estas armas y realmente no nos incumbe. Pero no existe ningún objetivo que requiera el poder destructivo imbuido en nuestro producto. Por favor, úselas con precaución. Estoy harto de tus mierdas. Vamos allá. No! No! ¡Aquí está! ¡No! 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 ¡Aún puedes conseguirlo! ¡No! 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 ¡Venga tú! ¡No me llamo! 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 ¡Ya voy! ¡No me llamo! ¡Usa esto! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ada! ¿Qué estás haciendo? Nada personal, Leon. Tenía un trato con Luis. Tranquilo, lo cuidaré bien. Es la hora. ¿Vienes? Creo que ambos sabemos que aquí es donde nos separamos. ¿Llave? Mejor date prisa. Genial. Hasta la próxima, Leon. ¡Leon! Ya sabemos lo que pasa aquí. Allí. Y ahora... Ponme con él. He conseguido el ámbar. Excelente. Una pregunta. ¿Qué planeas hacer con esto? No te pago para que hagas preguntas. Solo te diré... que es un nuevo amanecer. Cientos darán sus vidas para que uno sobreviva. Yo... solo estoy acelerando el cambio. Así que... serán millones de víctimas. Incontables. Qué ambicioso. Cambio de rumbo. Ahora. No. 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 ¡El piloto no responde! Señor, las explosiones no han sido simultáneas. La destrucción calculada es del 50% de lo estimado. Quedará intacta casi toda la isla. Oh, Ada. ¿Qué hago contigo? Su helicóptero está a tiro, señor. ¿Abrimos fuego? No. Su pequeña rebelión no cambia nada. Además, tenemos lo necesario. Seguimos con el plan. Pronto será el ocaso de la era de los hombres. ElINir el okey. Seguimos con el plan. ¿MO que sea el problema? Gracias por ver el video